Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido, estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Bayern Múnich en contra del PSG. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que el Bayern Múnich vencerá al PSG. ¿Qué? Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios si crees que el PSG vencerá al Bayern. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbete a este canal. Es muy importante que una vez que te hayas suscrito, actives la campanita de notificación y poco después en este video, dejes tu buen like. Y bueno amigos, este domingo 23 de agosto, en punto de las 2pm hora del tiempo del centro de México, el equipo de Bayern Múnich se enfrenta al PSG, disputarán la gran final de la Champions League. La sede será el Estadio Dalus en Lisboa. Y bueno amigos, esta será la primera final de la Champions League que jugará el PSG, convirtiéndose en el 41 equipo que llega a esta instancia. Pero amigos, tendrá que ir en contra de la historia, ya que los últimos 6 equipos que disputaron su primera final de la Champions League, la perdieron. Así es cracks, y es que el último conjunto que ganó su primera final fue el Borussia Dortmund. Y desde ahí hasta la fecha, ningún equipo que llega por primera vez a la final, la ha ganado. Cracks, el PSG comandado por Neymar, viene de vencer fácilmente 3 a 0 al Leipzig, en las instancias de las semifinales. Y ahora cuando se enfrenten al Bayern Múnich, tratarán de hacer lo propio, sacar la victoria y conseguir la Champions. Por otro lado amigos, tenemos al Bayern Múnich, equipo que tiene muchísima experiencia en estos encuentros. Y esta, será su decimoprimera final de la Champions League. El PSG como Bayern Múnich, se han enfrentado en 8 ocasiones, en toda su historia. Y el saldo, es a favor a los parisinos. Ya que de los 8 partidos jugados, el PSG ha ganado 5. De ese lado, podrían tener ligeramente una ventaja. Todo el mundo que tenga Facebook en Latinoamérica y América, podrá ver esta gran final a través de la página UEFA Champions League en Facebook, totalmente en vivo. Así es amigos, y es que si tú tienes Facebook, únicamente entra a la página oficial de la UEFA Champions League y podrás disfrutar de este partido totalmente en vivo. Y bueno cracks, la gran final entre PSG y Bayern Múnich, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN y Fox Sports, o bien como ya se los mencioné, por la página oficial de la Champions League. Todo esto amigos, a partir de las 2pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios, y nos vemos para un próximo video.